Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo algo distinto CSGO en realidad virtual Ya sabéis, las gafas con las que podemos ver Los videojuegos en realidad virtual Como si estuviéramos dentro Del propio juego Y hoy os traigo lo más parecido a CSGO Que vais a ver nunca El otro día vi un video de un compañero de comunidad En Norux y me flipó Y he estado investigando y sobre todo Lo más importante, quiero traer esto Al canal porque tiene una pintaza increíble Así que si recibe mucho apoyo y os gusta Lo que veis, lo vais a ver muy pronto Así que espero que disfrutéis muchísimo del video Y vamos a ver CSGO en realidad virtual ¡Let's go! Antes de nada os voy a hacer una breve introducción De donde viene este juego Porque en realidad se llama Pavlov VR Es un juego que fue lanzado en febrero de 2017 Lo tenéis en Steam a 10 euros Y en principio no tenía Nada que ver con CSGO Pero a partir de ahí la comunidad se puso manos A la obra para recrear un juego que fuera similar a CSGO Y es que, bueno voy a dividir el video Antes de nada en puntos positivos y negativos ¿Vale? Vamos con los positivos Y vamos a hablar de los mapas Son una auténtica locura La gran mayoría de ellos son muy fieles Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla Por ejemplo, mirad Es un mapa que jugó de hecho en Norux Y me flipó la cantidad de detalles que tiene Como el propio mapa de CSGO Por ejemplo, tienes la zona de ventilación Que puedes romper, te puedes agachar Meterte a la ventana de en medio Son detalles que molan muchísimo Verlo en primera persona Y te debe flipar También está Nuke, Inferno, Dastos Yo por lo que he visto de momento Están, esos mapas son antiguos ¿Vale? Supongo que los irán actualizando poquito a poco El Mirage es actual El resto son antiguos Pero evidentemente también tenemos Nuke Cobblestone, que está también muy, muy bien recreado Que me encantaría jugarlo con el AVP Cache, que también es una locura Y hasta Aztec O sea, me sorprende que el propio juego Tenga mapas que ahora mismo no tiene ni CSGO Armas que están en el juego He visto un montón de ellas Hay un montonazo Bueno, evidentemente Por ejemplo, la que más usaba la gente La P90, por desgracia He visto el AK He visto el AVP Que ahora hablaremos de ella Lo estaréis viendo en pantalla La Five Seven Y es cierto que tiene armas Que no pertenecen a la saga CSGO A la saga Counter Strike Pero, bueno Supongo que es un añadido Aunque me quedo con Yo jugaría con las armas Evidentemente principales Las armas que estáis viendo Ahora mismo en pantalla El juego El mod que han puesto Es igual que el CSGO ¿Vale? Es un modo 5 contra 5 Puedes plantar la bomba Que lo tienes que hacer tú Tienes que poner los números Pero, no sé, son detalles Que quiero hacerlo De verdad Y también está El menú de compra Que estaréis viendo en pantalla Tú eliges las armas Que quieres comprar Cuesta dinero Por ejemplo En las granadas Faltan algunas de ellas Creo que no hay distinción Entre terrorista y antiterrorista Creo Repito Por lo que he visto Y como digo Tú ahí Seleccionas el menú que quieras Las armas que quieras Pistolas AVPs Rifles He visto también la M4 Que con la M4 Se apunta con la M4 Es un poquito raro Pero bueno No está nada, nada mal Y lo dicho Lo más importante Es un juego Que es muy realista Para lanzar las granadas Tienes que quitar la ninja Tú mismo Y ya a partir de ahí Tirarlas Con tu fuerza Aimear con el AVP Mola Una auténtica brutalidad Porque tienes que mirar En la mira Como estaréis viendo Ahora en pantalla Eso lo tienes que hacer Tú mismo Para ver al enemigo Detrás de ella Evidentemente También se puede hacer Nosecop Lo que dudo muchísimo Es los flicks En los 360 Ese tipo de locuras Hacer bani ¿Os imagináis hacer bani En virtual reality? Hay cosas que no son Tan realistas O sea que Evidentemente No son tan fieles Porque no te puedes hacerlo Tú En la casa No sé que vivas En pues eso Tengas un grandísimo espacio Pero wow Tengo un montonazo De ganas de jugar A este juego Porque estaréis viendo Un montonazo De imágenes en pantallas Es una brutalidad Y además Si tienes amigos A mi por ejemplo Me encantaría jugar con el Norus Pero si tienes amigos Con los que hablar Hacer minijuegos Y todo También he visto que Anomalia subió Un vídeo muy gracioso Este juego Se está volviendo Muy muy popular Pero Evidentemente Como cualquier videojuego Tiene sus puntos negativos Por ejemplo Uno que yo he encontrado Es que hay armas Que no existen en el juego Como he mencionado anteriormente Pero lo que más me toca A lo mejor Las fibras O las armas duales He visto de todos SMG duales He visto Ametralladoras ligeras Las que cuestan 5000 dólares En Counter Strike Las he visto duales No sé si estará muy chetado Ya sería yo Meterme Ver cómo va todo Pero Bueno He visto un montonazo De gente que juega con ellas A lo mejor es porque Es muy sencillo Y pueden matar bastante Otro punto Evidentemente A mejorar Que eso ya Depende de la comunidad Depende de los mods Son actualizar Algunos mapas Inferno Me sorprende Que no esté actualizado Del todo Inferno Es un mapa muy famoso Tanto como Mirage Tanto como Caché Que esos sí que están actualizados Y bueno Supongo que Con el tiempo Pues lo harán Y no sé Si esto es un punto negativo Lo he puesto Porque evidentemente Es un factor Que el CSGO tiene Y es que no hay skin Ni nada personalizable No he visto A nadie con skins Que eso ya como digo Son tonterías Evidentemente Las skins no son importantes Lo importante es que vaya bien El juego Pero hombre Estaría muy guapo Ver una Dragon Lore En primera persona Etcétera Y bueno Una Dragon Lore Pues vuestra arma favorita No vuestra skin favorita Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Y como he comentado antes Si este vídeo Es tremendamente apoyado Voy a comprarme Las HTC Vive Que son las gafas Con las que se juegan A esto Creo yo No sé si con las Oculus Rift Puedes Supongo que sí Pero las HTC Vive Si no me equivoco Son las mejores Si no Decidme en los comentarios Porque tengo un montonazo De ganas de probar este juego En la descripción Os voy a dejar el vídeo De Snorrus ¿Vale? Porque es un vídeo Para que veáis Cómo funciona el juego Es un vídeo De 20 minutos Que me tragué enterito Flipé Porque Si a ti te impresiona Viendo el vídeo Jugándolo Debe ser Una auténtica Brutalidad Así que nada Depende de vosotros Si queréis ver este tipo De contenido en el canal Mientras esperamos la operación Mientras esperamos Que haga cosas Valve Podernos entretener Con este tipo de Brutalidades Porque como digo yo Cuando algo está bien hecho Y cuando algo está bien recreado Merece muchísimo la pena Probarlo Y darle una oportunidad Así que nada más chicos y chicas Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado Este análisis De Pavlov VR Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será mañana Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!